Caca Los políticos son una maravilla Todos queremos comer A todos nos gusta beber Un cigarrillo después de comer Caca Pongo la televisión Caca Me gusta hacer el amor Caca Y entrar al baño para hacer Lo que tengo que hacer Me gusta la vida semilla Soy un tipo de lo más vulgar La vida es una miel desvillar Una novela de color marrón ¿Qué más da? Caca Por todas partes Caca Los ríos una Caca Los montes una La caca de la boca La ciudad es una Caca El aire una Caca Los políticos son una maravilla Caca Todos queremos comer Caca A todos nos gusta beber Caca Un cigarrillo después de comer Caca Caca Pongo la televisión Caca Me gusta hacer el amor Caca Y entrar al baño para hacer Lo que tengo que hacer Caca Me gusta la vida semilla Caca Soy un tipo de lo más vulgar Caca 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 Un saludo Caca 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 Gracias.